Este programa es para los que les gusta conversar. Diálogos Metropolitanos, un programa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, territorios integrados. Diálogos Metropolitanos, un programa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, territorios integrados. Nos permite encuentros, preguntas, dudas, reflexiones, propuestas y sobre todo un gran amor por un territorio que habitamos, usamos, queremos y nos permite disfrutar nuestro trabajo, nuestra vida diaria, el estudio, nuestra cotidianidad. De eso se trata Diálogos Metropolitanos, un punto de encuentro que está en este momento en directo y ustedes nos pueden llamar al 268-6033 y que también está en repetición los domingos a las 2 y 30 cuando usted elige vernos en una tarde de descanso y disfrutar también de este tema. Gracias por acompañarnos y hoy vamos a conversar de un tema que es tan cercano a todos nosotros, las quebradas. ¿Qué está pasando con las quebradas en el Valle de Aburrá? Llevamos un montón de tiempo dándole la espalda a las quebradas, las construcciones las hacemos mirando hacia la vía y dándole la espalda a nuestras quebradas y llegó el momento. No hay más tiempo de mirarlas, de atenderlas, de quererlas y de cuidarlas y por eso tenemos aquí invitados que están dedicados todos sus días, su vida laboral, a cuidarlas y a enseñarnos cómo hacer mejor esa labor. Les doy la bienvenida. Muy buenas noches, doctora María del Pilar, bienvenida. ¿Qué es ese plan quebradas? Bueno, Lili, muy buenas noches para ti también, para Paola, para todos nuestros invitados que son algunos de los actores estratégicos de nuestro plan quebradas y se define como un movimiento sinérgico, una estrategia ambiental integrada para hacer una intervención, digamos, muy precisa con todos los actores que tenemos que ver con las quebradas en el Valle de Aburrá. Bueno, aquí entonces tenemos varios de esos actores fundamentales. Bienvenido, doctor Sergio Andrés Orozco, secretario de Medio Ambiente del municipio de Medellín. Qué bueno que esté con nosotros aquí, estrenarlo en este programa, estrenar su presencia en medios y que nos cuente todo ese trabajo tan bonito que viene liderando desde la Secretaría. No, Lili, muchas gracias. Muy contento de estar acá. Felices pues con mover la cara a la ciudadanía y contar todo lo que estamos haciendo realmente con el tema. Es un trabajo que venimos realizando de una manera articulada, con diferentes entidades y que ya llevamos mucho tiempo haciendo las cosas de la mejor manera, que es dándole la cara al ciudadano y realmente haciendo cosas en pro de las quebradas. Bueno, muchas gracias y también le doy la bienvenida al doctor Carlos Andrés Naranjo, subdirector de regionalización de Corantioquia. Qué bueno volverlo a tener aquí en Diálogos Metropolitanos. Muchas gracias por invitarnos y nuevamente acá muy contentos también de contar el trabajo que venimos haciendo desde Corantioquia en estos 80 municipios y muy especialmente también ese trabajo que venimos haciendo con el área metropolitana del Valle de la Burra. Ese trabajo de ustedes tiene muchas quebradas. Bastantes. El área de cobertura de Corantioquia. Y unas cuencas bien grandes como la del Magdalena y el Cauca. Bueno, o sea que mucho para contar. También desde EPM nos acompaña el doctor Mauricio González Echeverry, jefe encargado de la Unidad de Conservación del Agua en EPM. Y todo que ver, uno creería que solamente el agua es esa que tenemos ahí cerquita en el grifo. El agua tiene su origen y ese origen hay que cuidarlo, doctor Mauricio. Buenas noches. Muchas gracias, Lina, por la invitación. Un saludo cordial a todos los invitados y un saludo a todos los televidentes. Entonces, para EPM es muy grato participar en este tipo de espacios para socializar los esfuerzos que día a día hacemos para garantizar esa sostenibilidad en los territorios y desde la prestación de los servicios públicos, cómo construimos, en este caso particular, al cuidado del medio ambiente y a la conservación de los recursos naturales y de nuestras quebradas. ¿Y es mucho lo que hay por hacer? Mucho. Nunca para. Es un trabajo continuo. Hemos hecho unos esfuerzos muy importantes, pero el trabajo que viene por delante es grande. Y sobre todo, aquí es muy importante el compromiso de todos, es uno de los temas que vamos a conversar más adelante. Perfecto. Y en Girardota hay un trabajo emocionante, apasionado, que está liderando el alcalde y, por supuesto, con su secretaria, subsecretaria de Medio Ambiente de Girardota, la doctora Diana Patricia Moreno Córdoba, doctora bióloga. ¿Usted cómo va con todo este trabajo y esa emoción que le pone a esta actividad con todas las áreas rurales y la zona urbana que tiene el municipio de Girardota en el norte? Nosotros estamos felices, Lidiana, muchas gracias por la invitación. El alcalde Vladimir Jaramillo le ha puesto también toda la piel y el corazón a esto y muy contentos porque hoy nos invitaron a hablar de la vida, hablar del agua y de nuestras quebradas no es otra cosa que eso, hablar de la vida. Muchas gracias. Es una manera de frente, irnos directamente al origen. Total. Y eso es clave. No se sienta pues que yo no la voy a dejar hablar, yo les decía ahora y ella ya está prohibida con el micrófono que cuando estuvimos en Girardota conversó y se me adueñó del micrófono. Tranquila, doctora Diana, tiene mucho para contar. No, yo voy a estar calladita, te lo prometo. No, ni más faltaba. Gracias por acompañarnos. Y para iniciar con ustedes y los televidentes saben que nos pueden llamar y también pueden estar en redes sociales. Entonces, Paola, bienvenida y ¿cómo pueden interactuar con nosotros? Hola Liliana, un saludo muy especial a todos nuestros televidentes y pues estamos en Twitter y en Facebook. En Twitter estamos con las cuentas arroba área metropol y arroba telemedellín. Estamos usando la etiqueta numeral diálogos metropolitanos, es nuestra etiqueta general con la que siempre estamos muy pendientes de todos los temas y de todas las participaciones de los televidentes. Sí, por supuesto, estamos también en Facebook Live, donde estamos transmitiendo en este momento en directo también nuestro programa para quienes no lo puedan ver por otros medios. Ahí tienen una alternativa y ninguna excusa para que no puedan ver nuestro programa. Así que bienvenidos también al diálogo digital. ¿Y en Facebook dónde nos encuentran? En Facebook también encuentran con arroba área metropol, allí en la página del área metropolitana del Valle de Aburrá, estamos en Facebook Live. Bueno, ahí tenían opciones 268, 60, 33, si quieren conversar directamente con algunos de nuestros invitados y quieren opinar y darnos ideas de cómo lograr este cuidado de las quebradas. Doctora María del Pilar, para iniciar y en ese trabajo de sinergia, trabajo conjunto con todas las entidades, para la gente puede ser muy fácil verlos a todos ustedes aquí sentados y que están trabajando integradamente. ¿Eso es un trabajo de confianza? ¿No es tan fácil? Sí, Lili, precisamente ese es el pilar fundamental del plan quebrada, lo que es la confianza, la reciprocidad, con miras a buscar la cooperación de todos los actores que están articulados o que tienen que ver con el desarrollo de una cuenca hidrográfica. Y por eso trabajamos de la mano del sector público, privado, de la academia y la ciudadanía, identificamos los actores que están alrededor de la cuenca y nos hemos encontrado cosas maravillosas. O sea, lo que tú dices de tener aquí a EPM, a Corea Antioquia, a los municipios y muchos otros actores que están apoyándonos como empresarios es bien especial. Además de las comunidades rurales y urbanas que están al lado de las quebradas, es tejer, es todo un tejido que tenemos que hacer alrededor del cuidado de la quebrada. Y como bien lo decías ahora, de que la miremos de frente, de que entendamos que ella siempre está ahí y que la tenemos que cuidar y proteger y que esto no es solamente esfuerzo de un día, sino que tiene que ser un esfuerzo prolongado y sostenible en el tiempo. En ese trabajo diario, doctor Sergio, ¿qué hace la alcaldía de Medellín? Es el municipio más grande de los 10 municipios y de alguna manera toda acción que lidera el municipio de Medellín genera impactos positivos, de ejemplo, de iniciativas para el resto de municipios del Valle de Aburrá y también de los cercanos, en el oriente, en el occidente. Cuéntanos un poco cómo va ese acompañamiento a las quebradas, ese trabajo con los vecinos. ¿Cómo estamos? Lili, mira, lo primero es, son 4200 quebradas que tenemos en el municipio, 30% de ellas ubicadas en zona urbana y 70% ubicadas en zona rural. Entonces, es una gran cantidad de quebradas, es una responsabilidad muy grande y más que tenemos responsabilidades conjuntas. Yo tengo quebradas, pues digo yo como secretario, tengo quebradas que afectan después a Corantioquia, afectan después a la área metropolitana, el río Medellín termina en Girardota. Entonces, de una u otra forma, tenemos que hacer un trabajo que sea conjunto. ¿Qué hace la secretaría? Y es muy importante que la gente entienda que la secretaría, acá tenemos un trabajo colaborativo, las dos entidades. La Secretaría de Medio Ambiente tiene como misión, es el tema hidráulico y estructural de las quebradas. Todo el tema de estructura, todo el tema hidráulico, que las quebradas, pues el agua corra bien. Y ya todo el tema de calidad del agua es responsabilidad de la autoridad ambiental, que en unos casos es Corantioquia y en otros casos es área metropolitana. ¿Qué hacemos nosotros? Educar. Más que todo es educar al ciudadano, que él entienda la responsabilidad que tiene. Y hay un tema muy importante, es el tema de residuos sólidos, que no arrojen residuos sólidos a la quebrada. O sea, que las basuras no lleguen allá. Sí, señora. Es lo más importante y en eso nos estamos enfocando mucho en tema de educación ambiental. ¿Y si funciona? Sí, sí funciona. Pero lastimosamente tenemos un programa que vamos a la zona, les limpiamos la quebrada, trabajamos, les volvemos eso muy bonito. Y la gente simplemente lo más fácil es coger un teléfono, poner una queja para que la Secretaría vuelva. Entonces, en esos casos, lo que estamos haciendo es trabajando de la mano de la comunidad. Y en el momento de hacer el comité de aseo y ornato, por decirlo así, sensibilizamos, educamos para que eso no vuelva a pasar y sea la misma comunidad la que se encargue de que esto no siga pasando. Claro, es importante ahí como en el trabajo de prevención de desastres, es todos esos comités barriales, esos comités veredales que ayudan a proteger y a cuidar su entorno. Porque hay personas supremamente cuidadosas aquí, decimos de algunos que no, pero también hay comunidades que son enamorados, cuidan, que están pendientes y que son ejemplos a seguir. Y es bien importante aclarar a la comunidad que muchas, muchísimas de las catástrofes que pasan y de los eventos que pasan es por temas asociados a residuos sólidos y a mal manejo de las quebradas, no asociados a la parte hidráulica, sino a la mala educación de la gente que genera obstrucciones y reducción de la capacidad que genera un estancamiento que luego se volca. Claro, ya nos llama María Ruth González del barrio Buenos Aires. María Ruth, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Para hacerles una consultica, acá en Buenos Aires, en la quebrada La Pastora, no sé, hicieron la construcción, entonces toda la tierra la tiraron hacia la quebrada. Desde eso, la quebrada está tapada totalmente, llueve y se rebosa hacia la calle y hacia unas casas también. ¿Qué se puede hacer o qué han hecho para esto? Porque los tienen muy preocupados porque esas casas se van a caer. ¿Y la calle se va a dañar? ¿La han reportado? Sí, yo creo que sí, yo veo mucha gente de acá de la Acción Comunal y también de otras partes que vienen, pero no se ha podido hacer nada. Listo, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por llamarnos. ¿Qué se puede hacer? Pues ahí lo primero, o sea, si tienen un radicado o alguna documentación, por favor que nos la hagan llegar por las redes sociales para nosotros ponernos al tanto. ¿Qué hacemos en estos casos? Hacemos una inspección, ambas entidades cuentas con equipos hidráulicos especializados en el tema y vamos y revisamos a ver qué fue lo que pasó o cuál es la falta que se está cometiendo. Lo que puede pasar, que se hayan metido a la quebrada del retiro, que ya es un tema de autoridad ambiental o que hayan reducido la capacidad hidráulica volcando residuos a la quebrada, que ahí ya sería un tema de secretaría, que nos disponemos a retirar ese material y mirar cómo se maneja. Pero lo más importante es que por medio de redes sociales nos hagan llegar el radicado para así darle seguimiento al asunto o que nos manden la dirección exacta para mandar unos técnicos de esta misma semana. Bueno, esto es escribir en Twitter a la Alcaldía de Medellín, arroba Alcaldía de Medellín, ahí encuentran ustedes la información, Alcaldía Med, pues, y también está el teléfono de la Alcaldía de Medellín, que es donde pueden que los comuniquen con la Secretaría de Medio Ambiente y ahí también pueden dejar la información. Y si quedamos con su teléfono, doña Ruth, pues ahora se lo entregamos al secretario para que se lo lleve y ya se puedan poner en contacto con usted, ¿le parece? Ahora sigamos con Corantioquia. Yo lo veo a usted en un montón de eventos de actividades educativas, graduando personas. ¿Es un trabajo, este ejercicio de las quebradas implica mucho trabajo con las comunidades? Efectivamente, es un trabajo que en estos 80 municipios y muy especialmente, digamos, en esta región metropolitana donde tenemos el grueso de la población, aquí es donde está concentrada gran parte de la población, incluso de todo el departamento, pues efectivamente hay una presión muy fuerte. Y eso implica acercarnos a esos ciudadanos, involucrarlos, hacerlos parte también de esa protección de esas cuencas, que ellos entiendan por qué es importante, digamos, apadrinarlas, por qué es importante protegerlas, y que en ese sentido, digamos, que podamos articular mucho más ese trabajo. Hoy precisamente estábamos adelantando nuestro encuentro anual de Piragüeros, que es la red de monitoreo más grande en el país social del recurso hídrico, y estábamos hoy precisamente reunidos con todos ellos. Ellos son los que están no solo vigilando, sino que están midiéndonos y están haciéndonos también un monitoreo constante, prendiéndonos alarmas, pero también ya son unos científicos innatos que han ido aprendiendo también cómo manejar ese recurso hídrico. Es como un ciata natural, un ciata humano. Mucho de ese trabajo y esa filosofía que hace ciata también es este trabajo que hace el programa Piragua. Ah, qué bueno. Y EPM, ¿cómo viene siendo el acompañamiento, doctor Mauricio? Bueno, nosotros desde EPM, dentro de los negocios de agua y saneamiento, esto es acueducto, alcantarillado y aseo, venimos haciendo una tarea desde hace muchos años. Es importante comprender que el tema de la gestión integral del recurso hídrico es muy importante para garantizar la sostenibilidad de los territorios. Es decir, nosotros como prestadores del servicio público de acueducto y alcantarillado, inclusive como generador de energía, el agua es fundamental para nosotros, es nuestra materia prima. Entonces, dentro de nuestro direccionamiento estratégico tenemos un claro mandato y una mega que es una meta grande y ambiciosa para el 2025 cuidar 137 mil nuevas hectáreas, además de las que ya tenemos. ¿Por qué digo eso y cómo lo conectamos con el tema de hoy de Plan Quebradas? Porque finalmente el Plan Quebradas y nuestra vinculación al Plan Quebradas es una de las iniciativas y los mecanismos con los cuales vamos a construir a esa meta en el ámbito metropolitano. O sea, mantener bosques, mantener reservas naturales. Exactamente. Nosotros en ese cuidado de hectáreas pues hacemos una gestión integral del recurso, es protección, conservación, reforestación, pagos por servicios ambientales, saneamiento, que es un tema muy importante en el tema del cuidado de las quebradas. El grupo EPM viene invirtiendo desde hace muchos años en el saneamiento de toda la área metropolitana y tenemos un plan de manejo y saneamiento de vertimientos que nos lo regula la autoridad ambiental, que en este caso es el área metropolitana, que este plan es el que es nuestro direccionador. Venimos entonces con un plan, como ustedes han visto, el área metropolitana está muy bien posicionada referente a otras ciudades del país en cuanto a las coberturas de tratamiento y en cuanto a las coberturas de recolección y transporte. Con Apetar, San Fernando, ya tenemos gran parte de cobertura de la zona sur del área metropolitana. Esa es la planta de tratamiento de aguas residuales. De aguas residuales de San Fernando. Digamos, el tema de saneamiento básicamente consiste en la recolección, el transporte y el tratamiento de las aguas residuales. Eso, digamos, es uno de los componentes de la gestión integral del recurso hídrico. En la parte alta de la cuenca lo que tenemos que garantizar es la oferta hídrica en términos de calidad y de cantidad. Entonces, todas esas iniciativas como el Plan Quebrada lo que busca es eso, conservar el recurso hídrico en la parte alta y media de la cuenca y, digamos, ya en la parte después del uso del agua, garantizar el tratamiento de esas aguas para devolverlas en las mejores condiciones y cumpliendo con toda la normatividad. Entonces, el grupo EPM es a su contribución desde el rol de operador y prestador de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado y de aseo, que, como lo comentaba el secretario, es fundamental porque, digamos, los principales impactos asociados... Si nos tiran todas las basuras ahí, nos fregamos. Sí, no, y no solo es el vertimiento. No hacemos nada. Está el vertimiento de aguas residuales que, digamos, estamos trabajando, hay mucho por hacer, pero, digamos, las tasas de cobertura son muy altas, tenemos problemas de industria, de actividad agropecuaria, de deslizamientos, digamos, todo eso impacta la calidad del agua. Entonces, es por eso muy importante ese tipo de ejercicios y de iniciativas como el Plan Quebradas, que logra articular a todos los actores, generar compromisos y cuando logramos construir una visión compartida es cuando podemos maximizar los esfuerzos y potenciar los resultados. Vamos a ir a ver una quebrada, tenemos una quebrada en la Barbosa. Doctora Diana, apenas regresemos de ver estos pregrabados, le pido que nos cuente cómo va Girardota y cuáles son los programas específicos que ustedes están liderando, ¿le parece? Vamos, conocemos la quebrada, la López en Barbosa y la Grande en la Estrella y nos conectamos con esas acciones que se están haciendo en cada uno de los territorios y que el área metropolitana también está impulsando desde el Plan Quebradas. Plan Quebradas, Microcuenca La López, municipio de Barbosa. Comienza nuestro camino, donde el agua corre pura y transparente. Tramo Alto, Quebrada, La López, municipio de Barbosa. En la parte alta, vemos sus hermosas laderas empinadas llenas de vegetación. Aquí, el hombre tiene poca presencia. La conservación del bosque y las fuentes de agua crean condiciones propicias para la vida de los ecosistemas. Tramo medio, Quebrada, La López, municipio de Barbosa. La Quebrada, La López, nos sorprende con su belleza. Aquí, el terreno no es tan pendiente. Por eso, comienza a ser habitada. Tristemente, en la parte media de la cuenca, vemos como el hombre la contamina. Tramo bajo, Quebrada, La López, municipio de Barbosa. Basuras y vertimientos directos caen desde las casas y hacen parte de su cauce. Barbosa es bañado por muchas quebradas. La fuente de vida, se puede decir vital, es el agua. Si no la cuidamos, si no nos comprometemos, no enseñamos desde nuestras casas a que los hijos cuiden estas cuencas, entonces, más adelante, vamos a tener el sufrimiento de no tener agua potable. Entonces, la invitación es para que, desde la casa, hagamos esa cultura de reciclar, de cuidar, de criar los hijos con ese sentido de pertenencia y amar el entorno que nos rodea y vivimos. Estás viendo Diálogos Metropolitanos. El 80% del material particulado PM2.5 que se emite, contaminando el aire de nuestro valle y causando afectaciones a la salud, es generado por fuentes móviles. Usando el sistema integrado de transporte del Valle de Aburrá, ayudas a cuidar el aire que respiras y a reducir la congestión vehicular. Conoce cómo tus hábitos de consumo impactan el medio ambiente. Ingresa a www.metropol.gov.co y calcula tu huella de carbono. Medite en el consumo. Una campaña por la calidad ambiental y la sostenibilidad del Valle de Aburrá. Es momento de llevar a otro nivel tus sueños. Es momento de retarte y conquistar nuevos rumbos. Es momento de abordar nuevos desafíos. Es momento de superar tus propios límites. Únete a los héroes y siente lo que es llevar en tu moral, la patria, la fuerza y el honor por tu país a un nivel multimisión. Incorpórate ya. Ejército Nacional. Desde pequeños imitamos los gestos de nuestros padres. Imitamos a todos aquellos que nos inspiran. La fuente de inspiración adecuada es aquella que atrae imitadores. Hoy Medellín y su área metropolitana necesitan tu inspiración, pues estamos seguros que cuando inspiras, respiras. Mi nombre es Diana Cristina Guapacha, soy de Río Sucio Caldas, de la comunidad en Berachamí. La identidad es algo que uno lleva a todos lados y entonces uno encontrarse con esa diversidad cultural para mí fue una oportunidad de cambio. De nuevo metiste en un. Uno. Sí. Ciérrala. El agua que ahorres hoy es el agua que tomarás mañana. Conoce cómo tus hábitos de consumo impactan el medio ambiente. Ingresa a www.metropol.gov.co y calcula tu huella de carbón. Medite en el consumo. Una campaña por la calidad ambiental y la sostenibilidad del Valle de Aburrá. Estás viendo Diálogos Metropolitano. Plan Quebradas Micro Cuenca, la grande municipio de La Estrella. Aquí comienza nuestro recorrido en donde la vida fluye transparente. En medio de la fauna, la flora y la comunidad. Seguimos caminando y las sorpresas siguen llegando. La quebrada nos lleva por zonas conservadas en donde nuestra intervención aún es poca. Este lugar es muy especial para nosotros porque es el que nos surte del agua. Entonces lo que queremos es que la gente venga y lo visite, disfrute de él, pero que también nos lo cuide. Debemos proteger nuestra quebrada. Tramo Alto, Quebrada La Grande, municipio de La Estrella. En la parte alta de la quebrada se respeta el bosque. Esta zona tiene condiciones ideales para la vida de sus especies. Vigilemos y controlemos los vertimientos directos de aguas residuales. Bueno, aquí simplemente una presentación de algunos de los trabajos que se vienen haciendo conjuntamente con las instituciones en los municipios. Y en Girardota, doctora Diana, ¿qué trabajo están haciendo directamente con las quebradas? Bueno, Lili, mira, nosotros estamos haciendo intervención a través de Plan Quebradas en la microcuenca al Salado. Es una de las más grandes que tenemos en el municipio. Abarca 12 veredas. Aquí es muy importante una cosa que ha sucedido muy bonita y es que cuando hablamos de microcuenca no estamos hablando solo del cuerpo de agua que atraviesa la montaña. Estamos hablando también de lo que se asocia a ese cuerpo de agua. O sea, esa quebradita que pasa por la montaña. Exactamente. Entonces, estamos hablando del árbol que está cerca de la quebrada, los pájaros que visitan el árbol. Estamos hablando de la guagua, estamos hablando del gurre y además de eso de las comunidades que conviven con el agua, con el gurre, con los árboles. Es decir, es toda una comunidad. Entonces, para nosotros el tema de la microcuenca es un tema de comunidad. Las 12 veredas están involucradas y a través del trabajo que estamos haciendo con Plan Quebradas en el área metropolitana lo que estamos haciendo es bajar ese concepto complejo a un complejo muy sencillo y es hablar de la vida, hablar de que recuperar la calidad y también la cantidad del agua es un cuento de todos, es un compromiso de toda la comunidad. Lo estamos haciendo con intervención en pozos sépticos, con restauración de áreas degradadas, educación ambiental desde la parte alta, la parte media y la parte baja de toda la microcuenca. Los compañeros lo notaban ahorita y es que si la comunidad no se involucra y lo decía la doctora María del Pilar, ninguna de estas acciones tienen sentido porque no tendrán un largo aliento ni serán sostenibles en el tiempo, nosotros nos vamos, el proyecto se acaba, pero si la comunidad no se empodera de su territorio, de lo que quiere de su territorio, del patrimonio natural que hace que esa vida exista, no va a tener sentido todos los esfuerzos y por más grandes esfuerzos no solo humanos sino económicos, pues no tendrá largo aliento. ¿Y qué tal la reacción? Porque yo he visto que en algunas comunidades no, eso pasa por ahí y siempre va a haber, hoy ya tenemos la certeza de que se puede acabar y que ya hemos visto que se nos han desaparecido muchas de nuestras quebradas. No, la comunidad de la microcuenca al salado ha sido una comunidad doliente, ha sido una comunidad muy consciente de ese límite de la existencia del agua porque ya lo están padeciendo. En la zona media y baja ya tenemos desabastecimiento en algunos sectores y saben que ha sido por esa presión que nosotros hemos hecho en la parte de arriba con el tema de los invernaderos, con los vertimientos de agrotóxicos, con lo que estamos haciendo con aguas contaminadas, con la basura que también la nota ahorita el secretario de Medio Ambiente. Entonces, como en la media y en la baja han sentido, ya es una voz que se corre a lo largo de la microcuenca. La comunidad de la microcuenca al salado, en el caso de Gerardota, es una comunidad que recibió con muchísima alegría esta buena noticia para el municipio porque creo que por primera vez estamos viendo que se va a intervenir un recurso de manera integral, es decir, lo que decíamos ahorita, el agua, el árbol, el pájaro, el murciélago, las personas, es decir, somos todos metidos en el cuento del agua, en el cuento de la vida. Bueno, y tenemos varias preguntas. Diana Murillo nos llama desde Santa Teresita y luego Paola también tiene algunas preguntas en redes. Diana, buenas noches. Gracias, muy buenas noches. ¿Cómo ha estado? Muy bien, afortunadamente. Bueno, ¿qué nos quiere contar Diana? Bueno, a mí me preocupa la quebrada Ana Díaz, yo vivo en el barrio Santa Teresita, sector Almería. ¿Cómo se llama la quebrada Diana? Ana Díaz. A la día. A la día, sí ya. Sí, puede que no tenga problemas tan grandes como otras quebradas, pero de todas maneras el hecho de que tiren madera, hasta una vez un señor en una carretilla, el hecho de que yo veo que baja esfuma por la quebrada, no sé de dónde baja, no tengo ni idea, pero es algo que también me preocupa y yo he pensado que no sé quién es, bueno, el área metropolitana, un sistema de monitoreo con cámaras, puede que sea costosísimo, no sé, lo podrían poner por seis meses, ocho meses, un año, no sé, según las facilidades, ¿cierto? Entonces, eso para mí sería lo ideal. En alguna ocasión, mi hija y yo salimos con unos papelitos y repartimos de casa en casa, aquí no se tiran escombros, enseguida hay un pequeño lote y le dijimos, pues lo mismo, es más, una persona en el barrio que sigue Santa Mónica, nos dijo, yo colaboro para que pongan un pasacalle donde diga, no se echan escombros acá, pero bueno, desafortunadamente, pues no llegamos allá y bueno, una golondrina sola no hace verano, otra cosa, pero avisa algo, eso es importante, es importante que si el trabajo individual empieza a sumar para que no se desanime doña Diana. Sí, listo, y entonces, otra cosa, pues que yo pienso, aparte de lo que acabo de decir, es que aquí hay unas personas, unas personitas que valen mucho, que son los que vienen a cear, a organizar la quebrada, que vienen vestidos de traje de hojas color amarillo, hermosísimo, me encanta, y yo creo, y perdonen que se los diga, que esa persona también debía estar en el CED, debía estar ahí con ustedes, puede que, yo creo que esas personas que viven y tocan la quebrada, palmo a palmo, tienen mucho que decir. Sí, muchas gracias Diana, ahí es clave, y enseguida le doy la palabra al secretario, Paola, ¿qué pregunta tenemos que se puede conectar? Bueno Liliana, en Facebook Live están muy activos nuestros televidentes, le enviamos un saludo a Juan Carlos Agudelo, a Andrés Raspavlo, y Luz Gómez Serna nos escribe, dice que en el sector de Fontidueño, Bello, Vía, Copacabana, pues tiene preocupación como por el estado de la quebrada, y dice que cómo se podría solicitar acompañamiento al área metropolitana en la intervención de las quebradas del sector. Perfecto, entonces secretario, luego la doctora María del Pilar. No, Lili, ahí es bien importante el tema que decía ahorita Diana, y es, no es que una sola colombina no acabará, la comunidad son los ojos nuestros en el territorio, nosotros no tenemos la capacidad para estar pendiente de todo, si la comunidad nosotros no nos avisa, no nos informa, nosotros no tenemos forma de saber qué es lo que está pasando, entonces es muy rico y muy bueno que la gente realmente se tome conciencia del tema y que nos informe, pues porque es que es lo más importante, y lo que hablaba ahorita de las personitas de amarillo, es gente del jardín botánico que se encarga de hacer todo el mantenimiento de las laderas de los árboles que están en retiro de quebrada y el tema de las quebradas, que es un contrato que se tiene de manera permanente para todo el tema de mantenimiento de quebradas y mantenimiento de zonas verdes en retiro de quebradas. Y ellos están ahí todo el tiempo haciendo esa limpieza, lo que nos decía doña Diana, también nos pone como en alerta y es, nosotros mismos cuando vemos que una carretilla está echando escombros, cuando están dejándonos un montón de costales llenos de adobes y descombros de construcción o basura, ¿qué podemos hacer? ¿a dónde? ¿llamamos al 123? ¿avisamos? ¿cómo podemos reportarlo? Pues ahí hay varias líneas, la primera es en el 123, que es por código de policía, pues eso ya tiene una sanción, tiene unas multas, a la gente la pueden multar y le pueden cobrar esa plata. Dos, ya cuando sean cosas un poquitico más grandes, la autoridad ambiental tiene una unidad de emergencias ambientales que es un 24 por 7, también pueden reportar a la unidad de emergencias ambientales y ya cuando sea una cosa que sea más repetitiva, más constante, donde nosotros podamos tener un control, es ya dirigirse directamente a la Secretaría de Medio Ambiente o a la Autoridad Ambiental para mirar qué podemos hacer frente al tema. María Pilar, ¿cómo hace uno para comunicarse con el área metropolitana y contarle si está pasando esto? Bueno, como bien lo dice el secretario, pues tenemos nuestra línea de atención y también está la cuenta de Twitter y de Facebook, tenemos nuestra unidad de emergencias ambientales las 24 horas de los 7 días de la semana y para la televidente pues también la buena noticia es que con el municipio de Medellín vamos a hacer el plan de manejo de la cuenca de la quebrada de la Hueso cuyo afluente la Ana Díaz, nosotros en el plan quebradas priorizamos 19 quebradas de todas en el Valle de Aburra para hacer esa acción de sinergias, o sea, de trabajo en equipo, pero no quiere decir que descuidemos a las demás quebradas de hecho estamos permanentemente con nuestro equipo de trabajo nuestros técnicos haciendo monitoreos sobre todos los puntos críticos haciendo como decía Diana ahora temas de educación ambiental porque lo que ha encontrado el equipo de plan quebradas es que así tengan la empresa prestadora que haga la recolección periódica hay familias que prefieren abrir la ventana y tirar la bolsa con la basura a la quebrada directamente entonces hemos encontrado incluso como contamos en otro programa hasta salas enteras todavía la cultura de tirar el colchón todos los residuos y obviamente eso en época invernal pues nos va a afectar mucho entonces cuando la ciudadanía tenga alguna situación tenemos nuestra línea tenemos la unidad de emergencias ambientales que está 24 horas 7 días de la semana y nuestro equipo técnico siempre recorriendo no solamente en el que trabaja en plan quebrada sino el que está monitoreando el territorio de manera continua y lo mismo le podemos decir a la persona que está en facebook frente a fontidueño frente a la zona en vello sí claro o sea nosotros con todos los secretarios porque digamos los secretarios también son como nuestras manitos en el territorio la autoridad rural es con Antioquia nosotros en la urbana pero este plan quebradas es liderado por el área metropolitana porque quedó en una tarea en una de las encuentros de nuestro río que es ese convenio interinstitucional que se firmó en el año 2015 pero es hijito de nuestro río entonces cada secretario en su municipio es el líder del plan quebradas y con el secretario de ambiente del municipio de bello pues entonces revisaremos la inquietud de la televidente en el barrio fontidueño a ver qué está pasando allí igual tomamos nota para poder revisar la situación con el equipo del área metropolitana bueno Paola hicimos una encuesta en twitter que nos dijeron así es Liliana pues le preguntamos a la gente participa en diálogos metropolitanos cómo lograr la recuperación de nuestras quebradas les dimos cuatro opciones vecinos que las cuidan aplicación de multas empresas responsables y control de construcciones y los resultados pues fueron de la siguiente manera un 33% dice empresas responsables ese es el de mayor votación sigue un un 27% aplicación de multas un 21% vecinos que las cuidan y finalmente un 19% control de construcciones bueno ahí ya nos dan como unos datos doctor Carlos Andrés las empresas son responsables cómo estamos en toda esa mirada y ese acompañamiento con Corantioquia bueno ahí tenemos digamos que el grueso de las empresas ya son conscientes son digamos que unos aliados de las autoridades ambientales y de todas las administraciones municipales vienen haciendo un trabajo incluso nosotros con el área metropolitana tenemos un trabajo casi con mil empresas donde incluso ellas se han vuelto unas replicadoras en esas comunidades que tienen también vecinas sin embargo pues desafortunadamente todavía tenemos algunas que se meten sus descachaditas desafortunadamente nos toca ahorita en la encuesta que acaba de pasar pues aparecía en un segundo punto el tema de las multas que si bien esa es nuestra función pues no deberíamos estar en esa función deberíamos estar en esa función educativa preventiva trabajando de la mano con todos pero ese trabajo también lo venimos haciendo bueno y parte de eso lo cubrimos en diálogo metropolitano veamos un encuentro de empresas en el norte del valle de Aburrá cómo fue y cuál es su aporte a este cuidado del río y en especial del plan quebradas el CTA en este momento en el marco del plan quebradas viene haciendo unos recorridos por todas las microcuencas y ha identificado unas problemáticas comunes las problemáticas más significativas son las relacionadas con saneamiento básico relacionadas pues con los vertimentos que hay hay muchísimos problemas también de ocupación de cauces y lo lleva a uno necesariamente a entender que el tema de la educación ambiental es nuevamente una de las herramientas pues más significativas para poder prevenir la organización Corona tiene presencia en diferentes municipios del área metropolitana estamos en Girardota estamos en Caldas estamos en La Estrella estamos en Sabaneta lo cual nos incluye una participación amplia en el programa porque ya tenemos áreas de influencia en diferentes municipios ya venimos realizando diferentes acciones por ejemplo con Banco 2 en el cual estamos realizando apoyo integrado a las familias que participan pues en la propuesta tenemos una política de cero revertimientos a las quebradas y en este momento entonces vemos que tiene una importancia fundamental en el cuidado pues del medio ambiente de toda la área metropolitana el trabajo de Plan Quebradas es fundamental para poder articular una serie de actores públicos privados academia alrededor de un interés común en ese orden de ideas Plan Quebradas prioriza 19 microcuencas al norte y al sur del valle de Aburrá y trabaja sobre tres ejes centrales que son el tema de la educación ambiental porque es la base la base para poder prevenir el tema de la reforestación y recuperación y el tema del saneamiento básico sobre estos tres ejes se están armando unos programas integrales que de forma colaborativa de manera corresponsable entre el sector público y el sector privado esperamos tener una hoja de ruta para ello es importante tener claro que las compañías son actores principales por ser focos muy visibles ante la comunidad y ante el estado de esa misma manera debemos como adherirnos a estos programas y no solo ir hasta el cumplimiento legal sino tratar de aportar un poco más a todos los beneficios que obtenemos de los recursos naturales por esto de esta manera Fabricato por ejemplo implementa unas acciones que van a la recirculación al tratamiento de los vertimientos a la disminución de la huella hídrica y a la conservación de las zonas y de las cuencas donde hacemos captación directa para nuestros procesos productivos Fabricato en el tema de planquebradas aporta directamente a la reforestación y la conservación de 300 hectáreas en la zona de San Félix municipio de Bello corregimiento de San Félix la represa La García donde tenemos capacidad para un millón de metros cúbicos constantemente estamos en el tema de reforestación conservación y mantenimiento de la zona adicional a eso desde el mes de abril de este año empezó a funcionar la planta de tratamiento de aguas residuales lo que nos ha permitido disminuir la cantidad de agua que captamos a nuestros procesos productivos realizando una recirculación hasta de 50 mil metros cúbicos al mes Estás viendo Diálogos Metropolitanos Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video No fue fácil Y menos cuando uno es desplazado Por fortuna el Consejo de Estado Reconoció la responsabilidad de las instituciones Por no habernos cuidado y ordenó repararnos Como víctimas de la violencia Y con la indemnización Salimos adelante Solo a quien le importas Vela por el respeto de tus derechos Consejo de Estado ¡Suscríbete al canal! Cada vez que ahorras energía Estás ayudando a preservar Los recursos naturales Y tus recursos monetarios Conoce como tus hábitos de consumo Impactan el medio ambiente Ingresa a www.metropol.gov.co Y calcula tu huella de carbón Medite en el consumo Una campaña por la calidad ambiental Y la sostenibilidad del Valle de Aburrá Estás viendo Diálogos Metropolitános El Grupo Hidrología como tal Lo que hace es evaluar la cuenca Como tal Qué tan riesgosa es la cuenca O sea, qué tipos de riesgos están en la cuenca ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros, por ejemplo, medimos Quebrado, Doña María Por así decirlo Ya nace en San Antonio de Prado Y ya descarga en Itagüí ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Entonces, mirar toda la cuenca como tal Como un todo Y mirar dónde están asentadas Las zonas de mayor riesgo Dónde están las poblaciones asentadas Donde se encuentran las poblaciones asentadas Nosotros lo que hacemos es Ir e instalar un sensor de nivel Casi siempre en una estructura preexistente Es decir, un puente peatonal Un puente vehicular Nosotros con estos sensores Realizamos modelación hidrológica Hidráulica en toda la zona Para así nosotros garantizar Que en el tiempo Vamos a tener una estadística clara De cómo es el comportamiento del río Para cualquier evento de precipitación En la parte alta de la cuenca Hay dos tipos de sensores Uno que es tipo radar Y otro que es tipo ultrasonido Lo que hacemos es medir Cómo se va comportando La lámina de agua en el tiempo Entonces, es decir La lámina de agua sube Nosotros aquí mismo registramos Cómo sube el nivel Para una comunidad Monitorar las quebradas Significa saber hasta dónde puede llegar A subir la quebrada Y qué representa yo estar al lado de la quebrada Y llegamos hasta donde Digamos, un determinado caudal Puede llegar a afectar La zona aledaña A, digamos, los sensores de nivel Bueno, aquí nos queda clara Una información de seguimiento De acompañamiento Además, como nos lo decía ahora El doctor Carlos Andrés Desde Corantioquia Que también hay todo un grupo de personas Que están garantizando En el resto de cubrimiento Esas alertas Que el CIATA lo hace Con unos equipos muy modernos Y que permite avanzar ¿En qué va EPM? ¿Qué más sigue para EPM? En este acompañamiento de agua Ya acabamos de terminar el programa Y se me dijo Tengo la mitad por decir Bueno, hay varios frentes de trabajo En el tema específico de plan quebrada Nosotros tenemos recientemente Un convenio que suscribimos Para intervenir la quebrada La López En el municipio de Barbosa Específicamente en la reserva Específicamente en la reserva La Quintero A lo que vimos ahora En la nota que vimos Nosotros tenemos un programa De intervención de 22 hectáreas Donde vamos a hacer Un enriquecimiento Reforestación Un cerramiento Y vamos a acompañar El componente De educación ambiental Digamos, eso específicamente Con el plan quebradas Y queremos seguir vinculados Con esta iniciativa Porque le queremos apostar Y para el próximo año Ya tenemos unas cuencas priorizadas Y pues de la mano Con el área metropolitana Y con los diferentes municipios Queremos pues identificar Y priorizar Cuáles son esas cuencas Que vamos a intervenir Y de los retos que tenemos El tema de saneamiento Como lo comentaba al principio Es un plan muy ambicioso Ya venimos saneando Las cuencas Del Valle de la Burrade En sentido sur-norte Ahorita tenemos pues Unos compromisos muy importantes Para el PSMB Entonces el reto es ¿Para quién vos? ¿Para qué? ¿El PSQ? El plan de saneamiento Y manejo de vertimientos Muchas gracias Ustedes me perdonarán Pero yo tengo que preguntar Todas esas siglas Porque no entiendo nada Sí, ahí es donde Digamos el que nos rige Ahí están donde están Ahí se listan Cuáles son los proyectos Que tenemos que cumplir Para cerrar pues como la brecha Y garantizar que estamos Contribuyendo al saneamiento Y eso es súper importante Los beneficios que esto genera Digamos no hemos Hablado un poco de eso Pero tener por ejemplo El río en las condiciones Que hoy ya tenemos Poder generar el alumbrado Esa valorización Del espacio público Digamos es un intangible Que hacia allá Tenemos que apuntar En las grandes ciudades Los ríos son los ejes Articuladores Del desarrollo del territorio Qué bueno Poder volver A eso Ya lo estamos haciendo Ya vemos pues en el eje del río Ya las principales Empresas Y con parques del río Y con opciones De poderlo mirar Entonces hacia allá Le tenemos que apuntar Y finalmente El recurso hídrico Es la biosfera Es el que soporta El desarrollo De los territorios De la sociedad Y finalmente la economía Ese desarrollo sostenible El que tanto hablamos Donde hablamos Que son tres pilares Yo digamos En esas nuevas tendencias Y como la evolución Del concepto Digamos la biosfera Es el pilar Que soporta Todo lo otro Si no tenemos Una biosfera fuerte No vamos a tener Desarrollo De las sociedades Doctora Mariel Es muy importante Que los televidentes Comprendan Que el plan quebradas Tiene tres ejes fundamentales El que menciona Mauricio Que es muy importante Que es saneamiento Que es recoger Todas las aguas Es limpiar Residuales Exacto Las aguas que salen De las casas Que hay que recogerlas Sobre todo En la zona rural Donde se generan Más este tipo De vertimientos Porque en la zona urbana Ya está el plan Que menciona Mauricio Reforestación O restauración De ecosistemas Tanto donde nace La quebrada Como en el curso de agua Y como bien lo decía El doctor Santiago Echavarría Del CTA Educación ambiental Entonces Son tres ejes fundamentales Del plan quebradas Para cumplir con el propósito De la estrategia De intervención integral Y en 19 cuencas En 19 quebradas priorizadas Que las priorizamos De manera conjunta Con EPM Con Corantioquia Y con los municipios Y muchas de ellas Ya tenían Lo que se llama El plan de manejo Es decir Ya tenían como la ruta Simplemente Lo que hicimos Es actualizar Esos diagnósticos Como ver Qué tan enfermas Estaban las quebradas Qué tanto se habían Agravado esa enfermedad Que ya habíamos diagnosticado Hace tiempos Y ya hacer La actualización De los estudios Para propiciar Lo que llamamos El movimiento sinérgico Que es Que todos esos actores Que están alrededor De la quebrada Visibilicen Qué pueden hacer Para el mejoramiento De la misma Y ya Emprender las acciones Y seguir Como bien lo decía Diana ahora Con un tema De sostenibilidad Del plan quebradas Debemos de Procurar Que sigan El tiempo Es decir Que supere Las administraciones Que lo supere Ustedes Que supere Las personas Que supere Todo esto Para que se logre Lo que se llama La apropiación social Por parte de los actores Que están alrededor De la quebrada Doctor Sergio Retos Propuestas Para quienes nos están viendo Los televidentes Las organizaciones sociales Los vecinos Los ambientalistas Los líderes Retos Todos Todos Tareas Entonces pongan Los tareas Que es bien importante Primero Que la comunidad Entienda La responsabilidad Que es tener Una quebrada Al lado Que es que Todo el mundo Le echa la culpa Es que la quebrada La quebrada La quebrada Y realmente La culpable De las cosas No es la quebrada El culpable De las cosas Es la gente Que se acentúa O que se asienta Perdón A los lados Gente Que no tiene Conciencia Gente que Vierte Recibios sólidos Gente que Se le mete Con las construcciones A las quebradas Entonces siempre Le echamos la culpa Al cuerpo de agua Y realmente El cuerpo de agua No es el que tiene la culpa La culpa es del humano Que se le mete Al cauce de la quebrada Eso es bien importante Reto número dos Esto es de todo O sea Es que no es No es que es de Corantioquia Es de la área metropolitana Es de la Secretaría De Medio Ambiente No Esto es del día a día De todo Desde la casa Que entendamos Cómo vamos a cuidar Las quebradas Y tercero Que la gente No le dé miedo Y que nos cuente Que lo que está pasando Eso es lo más importante Hay un teléfono El 444-4144 En la Alcaldía de Medellín Al que ustedes pueden llamar Quienes están en Medellín 444-4144 Para reportar Esta información Que tiene que ver Con el tema De las quebradas Con el tema ambiental Para como lo está diciendo El doctor Sergio Podamos tener Esos ojos prestados De los buenos vecinos Que la están cuidando De los que pueden ser poquitos Pero hacen mucho daño Y que también debemos Tener alertas Con el nuevo código De convivencia Que podemos hacer Y cómo garantizar Que sea mucho mejor Entonces ahí hay una Tarea importante Doctor Carlos Andrés ¿Qué debemos hacer? ¿Qué sigue? ¿Cómo complementar El trabajo Que ustedes vienen liderando? Bueno, yo creo que Sumándome a lo que Ya se mencionaba Es invitar a todos A que se acerquen A las entidades Yo creo que cada una Tiene una serie De programas Y de proyectos Que están diseñados Y lo que están buscando Es trabajar precisamente Con cada una De las personas Y de las empresas Que se acerquen Ahí van a encontrar Una entidad amiga Queremos trabajar De la mano con ellos Y que de esa manera Digamos que cada uno Pueda seguir aportando A esta solución Doctora Diana ¿Tareas para Girardota? Para el norte Para todos los que Estamos ahí cercanos Pues tenemos mucho Mucho por hacer Pero yo creo que Hoy demostramos en este ejercicio Que la sinergia Es muy importante Que trabajemos Trabajar juntos Trabajar juntos Porque el bienestar Es común Es para todos Doctor Mauricio Propuestas ¿Qué hacemos Para garantizar Que ese trabajo de PM Se mantenga Con la ayuda De todos nosotros? Sí, aquí fundamental Algo que mencionaba antes Y es esa visión colectiva En la medida Que todos los que Estamos aquí sentados Todos los actores Que no están Logremos encontrar Ese espacio de encuentro Tengamos esa visión clara Hacia dónde vamos Y poder tener ese compromiso Porque una sola entidad No puede mover esto Esto lo movemos entre todos Cuando jalamos A la misma dirección Vamos a obtener Unos resultados importantes Entonces el compromiso Es tratar de construir Esa visión colectiva Que de alguna manera Con esos instrumentos De planeación Que tienen los territorios Ya están Y bueno Y el compromiso De cada uno Desde su rol Paola Hay un lugar para visitar Para que encontremos Más información Frente a lo que conversamos Sí Liliana Pues en Twitter En Twitter es donde Los usuarios Los televidentes Pueden encontrar Más información De lo que tiene que ver Con Plan Quebradas Hay un numeral Que es numeral Plan Quebradas Con el que El área metropolitana Está publicando Toda la información Por ejemplo Vemos aquí Una de las invitaciones Que están haciendo Muy recientemente Esta por ejemplo Fue de la visita Que hoy se hizo A la microcuenca De Lato Y pues como esta Van a encontrar Muchos más Donde pues la idea Es que la ciudadanía Se entere Participe Y haga parte También de esos recorridos Como los que vimos En las notas pregrabadas De igual forma Hay varias convocatorias Pues y imágenes Y evidencias De todo ese trabajo Tan bonito Que se está haciendo Con el Plan Quebradas Así que la idea Es que la gente Pues buscando Por medio de esa etiqueta Número al Plan Quebradas Encuentren toda esa información Para hacerle seguimiento Al proyecto Doctora María del Pilar Invitación a los televidentes Sí, como bien dice Paola Que participen activamente De las jornadas Que tenemos De sensibilización ambiental De las tomas En las quebradas Los recorridos Que hacemos Que son maravillosos Que desde el rol Como bien lo decía Mauricio Que cada uno tenga Bien sea como institución educativa Como empresario Como ama de casa Cada uno de nosotros Desde donde nos encontremos Le aportemos Nuestro granito de arena Al cuidado de las quebradas Bueno, ahí tenemos tareas Tenemos mucho por hacer Mucho por proponer Y en cada uno De los municipios En cada una De las actividades Ustedes pueden garantizar Que encontrarán instituciones Como lo estaban señalando Que hay un aporte especial Las constructoras También están vinculadas En este ejercicio Hay todos Porque también está El cuidado Del retiro de la quebrada O sea, hay mucho por hacer Sí, claro Las constructoras También han venido Tomando conciencia Incluso hace poco Tuvimos una reunión Con varios de ellos Y nos decían Hace muchos años Pues era muy normal Uno invadir El retiro de la quebrada O solicitar Digamos Que se le permitiera Estar ahí Ocupar el cauce Ya eso Definitivamente No es una práctica Tan habitual No quiere decir Que no se siga haciendo Y que como bien Lo decía Sergio Tenemos que trabajar Pues para abrir Los procesos sancionatorios Que no es Digamos Lo que quisiéramos Porque nuestra labor Debe ser más de articulación Y de búsqueda de sinergias Pero también hay que aplicar Toda la normativa En materia de autoridad ambiental Entonces Todos los actores El sector industrial El gremio de la construcción O sea, cada uno de nosotros Desde ese lugar Es el aporte Que podamos hacer Con responsabilidad Y con criterio Doctora Diana Se acabó ¿Qué quería decir? No, era simplemente Una precisión El saberse Y sentirse interdependiente Es muy importante Dependemos de los recursos naturales No somos exclusivamente Sin ellos Nos explicamos desde ellos Bueno, ahí con eso Cerramos Les dejamos Con esa propuesta Esa conexión que tenemos Las quebradas Estamos hablando de la vida Y la vida tiene que ver Con todos nosotros Gracias por ser parte De Diálogo Metropolitano Gracias a ustedes Por dedicarnos este tiempo Y por trabajar todos los días Por protegerla Y a ustedes Por los compromisos Que sé Que tienen Desde el corazón Y que lo están haciendo muchos Y que otros Se deben antojar De seguirlo haciendo Que estén muy bien Y seguimos aquí En el canal Conversando de temas De su interés ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!